¿Qué es el programa de becas? Y a su vez, al ser propiamente una beca, tiene mucha importancia el rendimiento académico. Y es un sistema que estimula a que las personas tengan mejores notas, porque por ejemplo, si alguien accede con un promedio superior a 8, al año siguiente se le duplica el monto de la beca. Si querés podemos repasar cuáles son las características del programa. Y los requisitos para poder acceder también. Hay tres tipos de niveles al que abarca la beca. Uno es lo de formación profesional, que son los cursos que da el Ministerio de Trabajo en los centros de formación profesional, que son de oficios. Después la educación obligatoria, que es la educación primaria y secundaria. Normalmente a personas que no la han hecho en el tiempo oportuno, porque el progresar tiene un rango de edad entre 18 y 24 años, y se puede extender hasta los 30. Y después la formación superior, que abarca los terciarios y las universidades. Estos son los tres niveles a los que abarca el progresar. Vamos a ver el tema de cuáles son los requisitos de edad y de ingresos. De edad, como les decía, son entre 18 y 24 años. Bien, preste atención, señora, señor, porque, a ver, es muy probable, ahora vamos a hablar de los montos, pero es muy probable que usted esté dentro de esta cuestión y que usted pueda ser beneficiario, sus hijos sean beneficiarios de estos montos. Hay que tener entre 18 y 24 años, como decía, se puede extender hasta los 30 en alumnos de estudios avanzados, y la suma de los ingresos del postulante y los del grupo familiar no debe superar los tres salarios mínimos vital y móvil, que son 28.500 pesos. Y a su vez, lo que estableció el decreto es que el plan es incompatible con cualquier otro programa nacional, provincial o municipal. Correcto. Esos son los requisitos a cumplir. O sea, 28.500 pesos familiares. El grupo familiar, sí. O sea, madre y padre. Bien. Entre 18 y 24 años, con posibilidad de extender a los 30, y la suma de ingresos familiares no tiene que superar los 28.500 pesos. O sea, debe haber muchísimas familias que no superan los 28.500 pesos. Por eso decía, presten atención porque hay mucha gente que va a estar encuadrada y va a tener la posibilidad de acceder los chicos a estas becas. A estas becas, que tienen montos muy importantes, que fueron incrementados de manera muy, muy grande con relación al progresar anterior. Los cursos de formación profesional y de educación obligatoria tienen 1.250 pesos por mes. Se sigue manteniendo el sistema en el cual se paga el 80% mes a mes y se retiene un 20 que se liquida de manera retroactiva en el mes de diciembre si el postulante cumplió con todos los requisitos. Como un ahorro también. Como un ahorro para estimular también el premio, digamos, de fin de año de haber terminado el ciclo. En el caso de la formación profesional se exige haber terminado el curso y en la educación obligatoria haber pasado de año. En la educación superior se incrementa, empieza a los 2.300 pesos la educación universitaria. Esa es universitaria. Esa es universitaria. Están en la página del Ministerio de Educación. Yo el otro día estuve revisando de ver alrededor de 400, son un montón, porque incluye tanto las universitarias como las terciarias. Entonces hay ingenierías, tecnicaturas, enfermería. Entonces, las carreras estratégicas y las carreras de formación docente tienen montos superiores. En el caso de la formación docente puede llegar hasta los 7.400 pesos por mes. Es muy importante lo que significa orientar a las carreras que necesita Argentina para su desarrollo. Continuamos aquí dialogando con el doctor Cristian Salvi, titular de la UDAI ANSES aquí en Tandil. Bueno, muchas preguntas para Cristian. Le hemos estado algunas comentando ya en el bloque. Pero me gustaría que para cerrar con el tema de progresar nos digas hasta cuándo se pueden anotar, Cristian, si cumplen con estos requisitos y dónde. Hasta el 31 de marzo está abierta la inscripción y se pueden hacer predominantemente por Internet. Todo lo que es educación superior, universidad y terciarios es exclusivamente por Internet. Los casos de educación obligatoria y de cursos de formación profesional puede hacerse en la UDAI o en los puntos de contacto, pero recomendamos que lo hagan por Internet porque están las preguntas y respuestas y es un sistema muy ágil. Incluso los formularios que hay que completar y hacer firmar en la institución educativa, después se levantan, se saca una foto y se lo levanta a la página y ya se tiene por acreditado. Y después ANSES manda un mensaje de texto al postulante y le dice si está calificado o no para recibir la beca. Bien. Sí, sobre todo pensando que son chicos jóvenes, la mayoría usan Internet. O sea, no es lo mismo que con los adultos cuando tenían que inscribirse que muchas veces les costaba. Cristian Marta pregunta, soy jubilada, dice, ¿qué pasa con la inflación del año pasado? ¿No se compensa? Bueno, acá hay que decir lo siguiente. Efectivamente el índice está tomando una inflación ya contabilizada por el INDEC. Nosotros estamos convencidos que al nivel, y esto quiero ser claro, a nivel de 2018, cuando llegue el 31 de diciembre, la inflación va a ser menor al aumento que tuvieron los jubilados. Y en esto también hay que ser honestos y contar cuál es la situación. Reconocemos que el monto es bajo, pero no es algo que nosotros hayamos creado. Y la verdad es que Argentina está pasando por un problema de... La nueva fórmula sí la creó este gobierno. Pero es que esta fórmula no perjudica. Esta fórmula perjudica si se quiere ahora, y para eso está el empalme. A fin de año va a mejorar. No encuentro a un economista que me diga que el jubilado va a estar mejor con esta fórmula que con la anterior. Sí, y tiene una explicación técnica. Solamente la gente del gobierno lo dice. Y algunos hasta patinan cuando lo explican. Le puedo decir, la recaudación tributaria, que contemplaba la fórmula anterior, tiende a la baja porque el gobierno está promoviendo una baja de impuestos. Entonces, si la recaudación tiende a la baja, y la otra fórmula tomaba en cuenta la recaudación, es una fórmula que tenía a achatarse. Acordate que la fórmula anterior tomaba en cuenta también el crecimiento del PBI. El crecimiento del PBI. Y todo indica que la Argentina este año va a subir un poquito. No, no tomaba en cuenta el crecimiento del PBI. Tomaba en cuenta el aumento de la recaudación tributaria y el índice de salarios. Y este toma el índice de salarios y la inflación. Así que de ninguna manera lo perjudica. Y hay algo que también... De ninguna... Bueno, esto, vamos a ver a fin de año. Vamos a tomar... Yo tampoco soy un profeta que puedo decir lo que va a ocurrir. Vamos a llegar a fin de año y vamos a comparar los índices. Los cuatro aumentos de jubilaciones y cuál fue el índice de inflación del 2018. Y vamos a comparar. Si me equivoco, yo me equivoco, pero nuestro pronóstico es ese. Y también quiero decir una cosa. O sea, entendemos los montos que son bajos, pero también reconozcamos cómo estamos con un problema de enorme déficit fiscal. Uno quiere hacer maravillas con el dinero, pero no hay plata. Y el presidente está haciendo un enorme esfuerzo de recortar gastos en algunos aspectos para poder justamente incrementar el gasto social. Y estamos tomando deuda para no tener que aplicar medidas de shock, que es el llamado gradualismo. Y algunos, economistas como expert... Si, algunos de los gradualismos ya les hace shock. Sí, sí, ya choquea el gradualismo. Pero podría ser peor, porque hemos encontrado un país quebrado. Podría ser peor. Entonces, algunos economistas como expert creen que casi que somos el partido comunista, ¿no? Por aplicar el gradualismo. Porque justamente estamos tratando de hacer las reformas que necesita la economía de una manera gradual. Sí, pero de otra manera, a ver, ya está siendo complicado de esta manera. Imaginate si ese gradualismo no existiese. Y si no existiera el gradualismo... Bueno, eso es lo que... Imaginate, si hoy tenemos un índice de pobreza que supera el 30%, lo que ocurriría en ese caso. La pobreza bajó. La pobreza bajó. Bajó tres puntos. Hoy es del 28, alrededor del 28, y bajó del 31 al 28. La pobreza el año pasado, 2017, bajó. El 2017 hubo crecimiento económico después de... Estamos en el paraíso. Pero no, pero Claudio, son los índices. Hubo crecimiento económico el año pasado de tres puntos alrededor de la economía, que no se crecía del año 2012. Bajó la pobreza y bajó la inflación. Tres indicadores macroeconómicos que no venían del año 2012. Si no podemos contemplar eso, son datos. Los números no engañan. Distintos los objetivos igualmente de los que se propuso el gobierno a lo que después finalmente... Está bien. La pobreza bajó según qué índice, Cristian. El índice del INDEX. Yo escuché 31% el día de ayer. No, del índice del INDEX y incluso el observatorio de la UCA también dice que bajó la pobreza. Ahora, si vos me decís 28 puntos, es altísimo que un país como Argentina tenga 28 puntos. Pero ¿cuánto es el índice de pobreza que recibimos? Entonces, ojalá el presidente tiene como lema pobreza cero. Que también es un ideario, si se quiere un lema, no se va a llegar porque... Bueno, fue una promesa de campaña esa, ¿eh? Pero es... No es un lema, fue una promesa de campaña. Noruega ni Noruega tiene pobreza cero. Lo que debemos tener es un estándar de pobreza que sea inferior a dos dígitos. Según la UCA, el 2017, 31,4. 31, eso, sí. Bajó la UCA. A ver... Pero bajó la pobreza. A la UCA no la querían los kirchneristas cuando daban los índices que no les convenían. Y ahora al gobierno tampoco porque nunca... Pero es que nosotros no negamos la pobreza. 32,9. Justamente, si no, no estaríamos hablando de qué es el mayor. El presidente dijo, en 2019 me van a evaluar básicamente por una cosa. ¿Cuánta es la pobreza que recibí y cuánta es la pobreza que dejo cuando termine mi gestión? Ese, por los frutos, los conoceréis. No dice la inversión, no dice el empleo. Pobreza. Y vamos a bajar la pobreza. Estamos convencidos de eso. Un día tiene que venir, Cristian, las dos horas. Porque la cantidad de mensajes que hay es increíble. Un día, a responder las dos horas, tendrías que venir para poder... A ver, es muy interesante este ida y vuelta que se da con la gente. Porque hay gente que, bueno, la mayoría preocupada porque no llega con la jubilación. Acá manda, mira, la reparación histórica mía fue de 1.887 pesos. Nos mandan el ticket, el comprobante. Pero bueno, sería interesante por ahí otro día tener más tiempo como para charlar de más temas. Cristian, explícanos así en general las personas que ya reciben un beneficio y por ahí quieren o desean otro, ahora están escuchando, son incompatibles, no se pueden recibir un beneficio. Claro, hay, digamos, entre tanta cantidad de programas o beneficios o tipos de pensiones por discapacidad, por adulto mayor, todas son, en general, se van entrecruzando para ser incompatibles. Hay que ver el caso concreto y a veces la persona tiene la opción de optar por una u otra de acuerdo a la que más le convenga. Está bueno, claro, eso también, que vayan a averiguar porque por ahí justo tenían la pensión por discapacidad. Pero otro plan a lo mejor paga más. Exacto. Entonces ir a chequear, bien, por ahí puede dejar el de la discapacidad y quedarse con otro que te da un montón más. Tiene que hacer el cálculo. Primero, nosotros estamos absorbiendo pensiones de desarrollo social, todavía no están todas, pero algunas todavía se siguen gestionando en desarrollo social. Entonces lo que hay que hacer es la comparación entre las que otorga desarrollo social, las del IPS y las de ANSES. Cristian, cortito porque estamos pasados. Tandil Estudia se lanzó ayer, bueno, en conjunto con el municipio. Exactamente, junto con Alejandra Marcieri, que venimos trabajando en un montón de temas, con el intendente también, con todo el equipo de gobierno. Bueno, lo que hicieron ellos fue adecuar las becas Tandil Estudia para que con el Progresar podamos abarcar todas las franjas de edad. Recordábamos que el Progresar es de 18 a 24 años, entonces Tandil Estudia, que es las becas del municipio, están reforzando de los 12 a los 18 y después atender de 18 en adelante los que no entran en el caso del Progresar. Acá teníamos un mensaje de un muchacho que estudia en el Instituto de Educación Física, que es privado. El Progresar por reglamentación no alcanza institutos privados. Pero si hay una necesidad, puede ser contemplada, por ejemplo, en los casos del Tandil Estudia, si se, digamos, no es algo que yo me quiera meter en lo que hace el municipio, pero ellos van a trabajar con trabajadores sociales y con computar si en el caso corresponde la asistencia. Cristian, te agradecemos mucho. Pido disculpas a todos los que han mandado mensajes y no llegamos a responderlos porque han sido muchísimos. ¿Querés mandármelo si nosotros le contestamos? No hay problema. Lo vamos a hacer, por ahí lo hacemos como la otra vez, vienen ustedes y hacen el relevamiento. Buenísimo. Sí, sí, lo hacemos de esa manera. Recordamos nuevamente la fecha de cierre para Progresar. 31 de marzo. 31 de marzo. Y por favor, reiterá la página que es la del ANSES, porque varias preguntas pasaban por ahí también. ¿La página de qué? ¿Del Progresar? Exactamente. La del Progresar es argentina.gov.ar barra becasprogresar. Perfecto. ¿Pueden entrar de ahí o vi que había un link también desde ANSES? Desde ANSES o buscan en Google pecas progresar y los lleva directo. Cristian, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Cristian Salvi, titular, gerente jefe de la UDAI Tandil. Un día podemos hacer un Cristian Responde. Ahí está. Dos horas y no nos va a alcanzar. Bueno, pausa. Ya seguimos. Gracias.